Sagrario Muñoz, médico de profesión y número 4 en la lista municipal de Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara, ha presentado su dimisión como concejala, alegando circunstancias de carácter personal que hacen incompatible el desempeño de sus funciones. Noticia que adelantaba el heraldo de Lenares anoche y que hoy está en todos los medios de comunicación. En el documento de renuncia, Muñoz alega que circunstancias personales la incompatibilizan para asumir las responsabilidades y delegaciones que dicho cargo implica y por ello añade que se ve en el deber de presentar su renuncia. Dimisión que se produce justo después de la presentación de las dos candidaturas para designar diputados provinciales, ganando el pulso el partido a nivel nacional en la designación de candidatos. Este podría ser el motivo de fondo, aunque el partido, consultado por Guadatv Media, no ha querido hacer declaraciones al respecto. La siguiente en la lista es Eva Henche, secretaria provincial de Vox en Guadalajara. Conviene recordar que esta es la segunda renuncia del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, formada por PP y Vox en tan solo unas semanas. Primero fue por parte del Partido Popular, la renuncia de María Montero, concejala de Recursos Humanos, promoción económica y empleo. Y ahora la de Sagrario Muñoz, de Vox, encargada de Bienestar Social. Por lo que queda abierta una posible reestructuración de funciones.